hola amigos nuevamente bienvenidos a otro vídeo del canal hoy nos encontramos en mina clavero estamos saliendo y atravesando este el río de los sauces para tomarlo más abajo es decir más al sur en la ciudad de nono allí estaremos pasando toda la tarde el día es almorzar algo en el río y disfrutar de este día que si bien está nublado el calor se hace sentir que es pasarlo lo mejor posible obviamente arriba de cuatro y también andando un poquito y sacándonos las ganas que hace unos días que no nos subimos así que los invito a ver las imágenes y bueno no se olviden de suscribirse sumarse al canal y darle me gusta así podemos seguir compartiendo estas experiencias a lo largo de todo el país un abrazo grande y nos vemos y llegamos a la escuela de agua y 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 pueblo pero justo pasando por esta ruta en medio de la nada aparecieron así que ahora vamos a sacar unas fotitos y ahora seguimos viaje un saludo Y ya estamos llegando a Nono. Ahora vamos a cruzar el río y vamos a buscar alguna playita para los ratos y pasar de unas horas ahí disfrutando este día que por momentos sale el sol y está recontra caluroso. Así que vamos a ver que es donde parece que hace mucha grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!